Ya estamos de regreso contigo, Juan Rivas. Ya nos vas a presentar la segunda parte. ¿Cómo estás? Bien, Pablo. Gracias. Y ya hablábamos de que circular en las carreteras de nuestro país es un riesgo inevitable para los transportistas, para los turistas. Nadie está exento de asaltos. Platícanos un poquito. Así es, Pablo. Y aquí lo interesante, amigos, es saber cómo reaccionar ante un posible asalto. Los especialistas en seguridad, fíjate, Pablo, de entrada nos dicen manos al volante en todo momento para no poner nerviosos a los asaltantes que no piensen que vamos a sacar algo más. Y, por supuesto, tristemente, colaborar, seguir paso a paso lo que nos dicen. Si lo consideras, vamos a ver esta nota al respecto. Para no arriesgar la vida. Exactamente. Vamos a presentar la nota de Juan Rivas. Parece una noche tranquila en la autopista. Pero el conductor se percata de algo. ¿Qué? Esos güeyes nos vienen siguiendo. No sé. Siguiente. Y efectivamente, no está equivocado. En cuestión de segundos, viene un asalto. Intentan maniobrar, pero resulta imposible salvarse. Según expertos en seguridad, las víctimas hicieron lo correcto. Abrieron las puertas y colaboraron. Y es que durante un asalto en carretera, no queda más que seguir las instrucciones de los delincuentes. Lo que recomiendo es manos al volante, que me vean que las manos están físicamente, que no vean que las manos tengo aquí, porque a veces asustan ellos y piensan que llevamos un tipo de arma o que llevamos un tipo de, ya sea arma blanca o arma de fuego. Entonces, siempre a la vista de las manos. Y aunque parece una decisión difícil, hay que entregar lo que pidan. Siempre les voy a decir que deben de mantener la calma. Si ya se trata de un asalto, es mantener calma, escucharlos, darles las cosas materiales que les piden, así sea el vehículo o lo que sea, entréguenlo. Lo material se puede recuperar, la vida no, que es lo más importante. Intentar videograbar tampoco es opción. No, peligrosísimo. Se molesta. En ese instante, la comunicación es clave. Eso sí, procure no darles información extra. No hablar de más, o sea, ¿qué me piden ellos? Y yo les contesto. No contestar cosas adicionales. Siempre es bien importante escuchar a los delincuentes, a las células delictivas, ¿qué me están pidiendo? Bájate del carro, me bajo. Dame las llaves, baja tu familia, bájense. No oponerse. Tras el robo, para no acrecentar el riesgo, hay que tratar de ir a un sitio seguro para solicitar apoyo a las autoridades. En ese momento, retornarme de forma inmediata para buscar una gasolería, para buscar una caseta, para buscar una pensión, para poder refugiarme si me da tiempo. La parte preventiva es fundamental. Para disminuir el riesgo de un asalto en carretera, es importante el mantenimiento de los vehículos para evitar una avería en sitios inseguros. Mire, también recomiendan no hacer paradas innecesarias, sobre todo en puntos solitarios de las carreteras. Compartir con anticipación la ubicación en tiempo real a familiares durante el trayecto, también se suma a la lista de acciones que llevan a disminuir el nivel de peligro durante un asalto en carretera. Con imágenes de David Mejía, con uno, Juan Rivas. Pues ahí la información, Juan. Pues ahora sí que aquí lo más importante es salvar la vida, ¿no? Porque los delincuentes están nerviosos también, ¿no sabes? Si están nerviosos, tomados, drogados, hay que tener esa precaución. Así es, y en todo momento, por supuesto, ya lo deseamos seguir las indicaciones. Desafortunadamente. Lo que me parece más grave e indignante es que sea más fácil encontrar recomendaciones de expertos para salvar la vida que la cara de la autoridad para prevenir y para decir qué pasa y sobre todo soluciones. Buscamos a la Guardia Nacional, al Ejército y simplemente no les interesó. Pero ahora, ¿qué pasa si nos toca un asalto de estos con violencia? Muchas veces el impacto emocional la verdad es que es fuerte y la alternativa, por supuesto, es tomar algún tipo de ayuda con un experto, sobre todo cuando el temor, la taquicardia, la angustia, duran más de un mes. Claro, te persigue. Es un síntoma de que hay que ir con un especialista. O pierdes incluso familiares en los asaltos, como hemos visto. Así es, pues si lo consideran, vamos a ver esta nota que hemos preparado al respecto. Muy bien. Hilda Ávila aún recuerda a detalle cómo la asaltaron en una carretera del Estado de México. Sucedió en un crucero. Por la parte que traía ahí abierta el cristal, mete la pistola y me dice, que te bajes o aquí te carga también con groserías, ¿no? Entonces yo en ese momento me quedé así porque no podía yo avanzar porque estaba parado el tráfico. El daño emocional fue inevitable. Es coraje, es impotencia, es temor, es temor. No sé, en ese momento mi cuerpo como que, como si me echaran un balde de agua fría, como dicen, así me quedo helada cuando alguien se me acerca. Es un temor así que no he podido superar, es algo que no he podido superar en ese sentido. Ante una crisis nerviosa tras un asalto, al momento se requiere contención con primeros auxilios psicológicos. El miedo y la angustia impactan en el organismo. Envía señales, cardiorrespiratorias, de temperatura, como si estuviéramos alerta. La persona está hiperatenta con un elemento para poder reaccionar, para poder defenderse o huir. Esa es la huella traumática tan importante que genera un evento, por ejemplo un asalto, en donde hubo mucha violencia. Pero si los síntomas se prolongan y cambian la conducta a más de un mes del asalto, se enciende una alarma de salud mental. Ya empezó a modificar su vida cotidiana, ya no quiere ir al trabajo, ya no quiere salir, a cierta hora ya no sale, se encuentra espantado, empieza a recordar, tiene vivencias. Hay cosas que le recuerdan el momento, a lo mejor ciertas voces, ciertos lugares, cierta vestimenta. Si la persona que lo asaltó, que lo violentó, traía chamarras rojas, voy a chamarras rojas y entonces ya está alerta. Ya cuando empieza a experimentar todo esto y esta persona no se trata, puede empezar a desarrollar algún otro trastorno. Por ejemplo, estrés, depresión, incluso hasta pensamientos suicidas. Entonces, claro que debe de atenderse. Es estrés postraumático. La persona debe recibir terapia y de ser el caso, tratamiento psiquiátrico. Entonces, todo el tiempo yo estoy pensando en eso. Y si hubiera hecho aquello, y si hubiera hecho esto, porque aparte estas personas empiezan a experimentar culpa. Entonces, ya al cabo de un buen tiempo que esta persona continúe con estos pensamientos y aparte que su vida habitual se vea afectada, ahí es cuando ya empezamos a considerar que esta persona sí necesita una terapia. Pero no solamente una terapia con un psicólogo. También se sugiere que vaya de la mano con un psiquiatra. No atender la salud mental en estos casos incluso puede derivar en fobias. Y entonces, cada vez que la persona sale a carretera, vuelve a tener esta sintomatología emocional, conductual y cognitiva, fisiológica, y entonces busca el resguardo. ¿Y cómo es el resguardo? Huyendo. Ese es todo el componente de la fobia. Es muy probable, más de lo que creemos. La sugerencia es no hacerse el fuerte y acudir con algún especialista. Con imágenes de David Mejía, con uno. Juan Rivas. Siempre hay que atender este tipo de estreses postraumáticos, Juan, como bien nos das en la recomendación. Y otra recomendación, pues siempre estar alerta en el coche, ¿no? No estar distraídos con el celular, siempre estar viendo los espejos. Así, pues, podemos evitar, porque los delincuentes buscan el factor sorpresa principalmente. Así es. Y no se diga cuando hay una pérdida de algún ser humano, más allá de lo material, la pérdida de un ser humano, por supuesto, que implica ir con un experto en salud mental. Yo solo diría que las autoridades tienen una deuda con los ciudadanos, el libre tránsito es un derecho y por la delincuencia esto no opera. Así es. Y, pues, bueno, obviamente tomar todas estas medidas que ya nos decías y, sobre todo, también no salir, por ejemplo, de noche. Sabemos que, pues, evitar todas estas situaciones que nos pueden, pues, poner en riesgo porque un acto de estos violentos, pues, te marca de por dios. Gracias, Juan. Gracias a ustedes, Pablo Coluso. Excelente investigación, Juan. Gracias, Pablo. Gracias. Buenas tardes para todos. Gracias, Carlos.